El ejemplo de Sanón se extendió y somos muchos las fábricas y empresas que a lo largo y ancho del país de alguna manera han ocupado las fábricas y las han puesto a producir o han defendido su puesto de trabajo. De alguna manera nuestro proceso ha sido el más profundo, el más militante, el que tiene por ahí, el que ha aportado más en el sentido de programa y en el sentido político y nos parece que es muy importante este aporte también para el conjunto de las luchas. Desde este punto de vista hay muchos compañeros y compañeras que han elegido el camino de la cooperativa como salida de fondo. Nosotros opinamos que con semejante crisis del capitalismo una cooperativa es una cáscara de nuez en el mar, digamos, en medio de una tormenta, no es una salida en sí misma. Entonces es porque te ves obligado a competir con grupos económicos, con empresas nacionales y extranjeras que están financiadas muchas veces por grandes capitalistas y en última instancia nosotros no recuperamos nuestra fábrica. No peleamos los puestos de trabajo para autoexplotarnos y competir con otros trabajadores en otros lugares del país. Nosotros recuperamos esta fábrica para la comunidad. Por eso no elegimos el camino de la cooperativa. Lo tomamos parcialmente, pero en el camino de lograr la expropiación y de poner esta fábrica al servicio de la comunidad a través de la estatización, a través de una gestión obrera directa y a través de un plan de obras públicas. Y ese es nuestro proyecto más de fondo, ¿no? Y en ese sentido está ligado a la lucha de muchos trabajadores, tanto acá a nivel nacional como a nivel internacional. Para hacer este proceso, y esta es la última parte, no alcanza con nuestras organizaciones tradicionales. Los sindicatos de alguna manera han sido herramientas y son herramientas muy importantes a la hora de pelear nuestro trabajo, a la hora de pelear cómo vendemos nuestra fuerza de trabajo al patrón. Pero son un gran límite a su vez para pelear por más. Por eso es que es tan importante superar los estrechos marcos de los sindicatos y los estrechos marcos del sindicalismo para poder dar una salida de fondo que esté a la altura del ataque que estamos recibiendo. De ese punto de vista es necesario también reconquistar la democracia directa para con ese método de trabajo recuperar nuestras organizaciones obreras. Y no solamente eso, sino dotarnos de un programa superador, dotarnos de un programa que dé una salida de fondo. No solamente al trabajador puntual en cada fábrica, sino al conjunto de la sociedad. Por eso nos parece muy importante superar a la burocracia sindical, que tiene una visión estrecha de mantener su quinta, de mantener sus intereses, de mantener su oficina. Nosotros queremos ir a pelear por todo. Es decir, el capitalismo no nos deja un resquicio donde sobrevivir de manera miserable. El capitalismo cada vez nos aprieta más, cada vez tira a millones de trabajadores y trabajadoras a la calle y no se detiene ante nuestros derechos. No se detiene ni siquiera ante nuestras manifestaciones. Y si tiene que reprimirnos, lo hace. Si tiene que desanojarnos, nos hace. Si tiene que meternos presos, nos lo hace. Y si tiene que matarnos, como hicieron en la dictadura militar, con 30.000 compañeros y compañeras que dieron su vida peleando por sus derechos, también están dispuestos a hacerlo. Los trabajadores y trabajadoras tenemos que ser conscientes de esto. Y tenemos que forjar nuestras propias herramientas para superar estos límites y para superar las divisiones de clase. De la única manera que se puede hacer es con un programa que nos englobe a todos y con un programa que dé salida al conjunto de la sociedad. Solamente así el conjunto de la sociedad va a apoyar cada una de nuestras luchas. Y para eso también los trabajadores necesitamos decirle al conjunto de la sociedad que no solamente tenemos un programa que dé salida a la crisis, sino que tenemos que pelearlo en común. Por eso necesitamos también construir nuestra propia herramienta política, nuestro propio partido político de los trabajadores. Un partido que dé una solución de fondo a la miseria de esta sociedad capitalista que no tiene más que darnos que solamente más miseria y explotación. Necesitamos terminar con la explotación del hombre por el hombre. Y esto no puede ser un eslogan vacío. Esto tiene que transformarse en organización, en organización sindical, recuperando nuestras organizaciones sindicales. Pero también y por sobre todas las cosas en una organización política, en un partido propio de los trabajadores que tenga como objetivo terminar con la explotación. Y en este sentido es una organización revolucionaria, una organización que supere las barreras también que nos han hecho creer durante todos estos años que los trabajadores solo podemos pelear por las migajas. Solo podemos pelear en la última trinchera por lo mínimo. Tenemos que ir por todo. Ellos van por todo. Nosotros los trabajadores tenemos que ir por todo también. Es la única manera de defendernos y hacerlo en defensa propia y hacerlo por nuestro futuro. Porque la única manera de conquistar nuestro futuro es preparándonos para ello. Con organización. Pensar que podemos disputarle el poder a estos estados capitalistas que ponen millones de pesos en salvar empresas, que invierten millones de pesos en aparatos represivos, e inclusive en comprar dirigentes, en mantener cooptada y bajo su vota, bajo su dominio, a miles de dirigentes que surgen en cada conflicto, es necesario empezar a forjar una herramienta de lucha que se ponga como objetivo tomar el cielo por asalto. Y esto es posible. Hay pequeños granos de arena en esta lucha que demuestran que es posible. Sanón es un pequeño grano de arena que demuestra que es posible. Que los trabajadores no solamente podemos pelearle al patrón cosas, sino que podemos ocupar el medio de producción y lo podemos poner a producir al servicio de la comunidad. Mostrando como un pequeño tubo de ensayo, como un pequeño laboratorio de la fortaleza que tenemos los trabajadores, no solamente para pelear, sino esa fuerza creativa que existe en cada obrero, en cada puesto de trabajo, en cada fábrica, en cada oficina, para forjar una sociedad diferente, una sociedad que esté organizada en función de las necesidades y no en función de la explotación. Por eso es tan importante forjar esa organización política que se ponga como objetivo nada más y nada menos que esto y que esa herramienta no se construya de la noche a la mañana. Se va construyendo en cada conflicto, nos vamos probando en cada lucha, en cada lucha parcial, ir forjando, ir sembrando la semilla del futuro. La semilla de que los trabajadores podemos forjar una sociedad sin explotadores ni explotados y bueno, poner todo lo que tenemos en cada fábrica, en cada lugar de trabajo, pero también en la naturaleza misma, todas las riquezas que hay, que todos tendríamos y deberíamos y tenemos que vivir mejor. Por eso, la única garantía que esto sea así es empezar a pelear para, en cada lucha parcial, empezar a sembrar la semilla del futuro que no es ni más ni menos que una sociedad sin explotadores ni explotados, una sociedad socialista.